...de pasadita, tuvimos horas y regresamos, desde entonces yo no había vuelto a Boston y estoy deslumbrado por tantas cosas hermosas que han pasado en tan corto tiempo es decir que no voy a tomar más tiempo, la película que vamos a ver la hicimos hace 32 años ya visualmente los años pasan y hasta en las películas se notan esto espero que...